No han sido meses ni años fáciles para el turismo. La pandemia golpeó a hoteles, restaurantes y tour operadores con fuerza, pero muchos siguen adelante. Tuvimos que reenfocarnos 100%, estamos destinados al mercado internacional, hemos tenido que volver a entender al mercado nacional, hay mucha gente que ha venido a Santiago a hacer trámite y ha sido todo un conocer. Tomás se dirige Hostal Providencia y asegura que pese a las dificultades, el cierre de 2021 fue positivo y los números lo confirman. La economía chilena creció más de un 10% el último mes del año y fueron los servicios y el comercio los que impulsaron el carro. Lo más relevante es la reactivación y la recuperación de esta economía. En diciembre la economía completó nueve meses consecutivos, creciendo con cifras de dos dígitos y permitió cerrar el 2021 con un crecimiento histórico que superó el 12%. Este crecimiento nos ha permitido superar con creces los niveles de actividad que teníamos antes de la pandemia, pero además nos ha permitido junto a las políticas de incentivo al empleo del gobierno recuperar 1,6 millones de empleos. Un desempeño sin precedentes que se explica por la baja base de comparación de 2020, por las ayudas entregadas a las familias y empresas por parte del gobierno y por el efecto de los retiros de ahorros previsionales. Nos preocupa mucho la forma como se ha conseguido este crecimiento, ya que se ha hecho en base a gasto, a endeudamiento y a la descapitalización de los fondos de pensiones. Esto sin duda que no es algo sostenible en el tiempo. Políticas que no estarán presentes en 2022 y por eso la perspectiva de crecimiento para este año es mucho más baja. Se espera que el país se expanda menos de un 2%. El panorama para el año 2022 no es de los mejores. Probablemente el primer semestre nos ayude este mismo crecimiento a mantenernos bien, pero el segundo semestre debía ir decayendo la economía. Difícil panorama que se complica aún más luego que se detallara que el gasto fiscal creció más de un 33% el 2021 y que la deuda pública llegó hasta el 36% del PIB. Realmente lo que nos espera es un crecimiento muy bajo este año, un frenazo y yo iría más allá de eso. Muy probablemente una recesión técnica a partir del tercer trimestre del año. Condiciones desfavorables que para el actual ministro de Hacienda son revertibles. Rodrigo Cerda asegura que el país puede crecer en torno al 4% este año. Generar las condiciones para que la inversión privada tenga buenas perspectivas hacia adelante y eso significa tener buenas políticas públicas. En la medida que hagamos eso, creo que tenemos muy buenas posibilidades de crecer bastante este año. El crecimiento será sin duda una de las principales tareas y desafíos para las nuevas autoridades económicas que asuman a partir del 11 de marzo.